Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y usted no puede perder detalle de lo que va a ocurrir arriba del cuadrilátero. Seis grandes radiadores que están ahí cara a cara, tratando ya de imponer esa voluntad férrea que tienen Maestro Sánchez Vera. Así es con el desvile de la belleza que se va hacia el vestidor. Y bueno, tenemos este buen combate que sin duda alguna, grandes luchadores, los del Consejo Mundial, aquí ya está Niebla Roja y está el fuego, el oaxaqueño señor Mendoza y mi querida Carlita de la Cuesta, va a estar sensacional. Exactamente, y Niebla, Niebla Roja, pues la verdad es que pues haciendo las cosas, las cosas bien después de haber participado en este torneo de En Busca de un Ídolo. Y vamos a ver fuego, el oaxaqueño impresionante. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora con Juanito Maldad. Claro que sí, Niebla Roja de las creaciones del último guerrero, este luchador también lagunero que pone en grande aquella zona de nuestro país, y pues ya lo estamos viendo en acción. Dos grandes luchadores sin lugar a dudas, este Niebla Roja que es el discípulo del último guerrero, maestro Sánchez Vera, y este oaxaqueño que la verdad está creciendo como la espuma, ahí al pendiente de las acciones, el gran referee, el tigre hispano maestro Sánchez Vera. Gran referee Miguel Tigre Hispano, mientras que aquí vemos como este Niebla Roja quiere poner quieto a este que es el fuego, porque sí le tiene que apagar un poquito y le tiene que bajar un poquito al voltaje, porque si no se nos va el canigo del fuego y quedan puros infierritos, Carla de la Cuesta. Exactamente, vamos a ver, vamos a ver, fuego ya se está domiendo, se ve que Niebla Roja le ha estado aplicando estos castigos de manera muy dolorosa, pero vamos a ver, no creo que se quede las cosas así, sin embargo, Niebla Roja ¡Qué cangrejo le está haciendo! Haciéndole este cangrejo, este hombre pues apadrinado por el último guerrero, vamos a ver, vamos a ver qué tanta suerte tiene y qué tanta suerte tiene, fuego desaparece del castigo, Enrique. Exactamente, otro dato lo tiene Juan Maldá. Pues fuego, uno de sus maestros es Sky Day y también el señor Tony Salazar, o sea que, de que sabe, sabe, este señor ha tenido muy buenos maestros en su carrera. Y ve nada más cómo se zafa ahí a este Niebla. La verdad, déjame decirte, maestro Seches Vera, era algo impresionante el castigo que le estaba dando. Recuerde usted, no puede usted faltar el próximo 17 de junio, aquí a esta catedral en donde se va a festejar al padre. Las catedrales más bonitas de la lucha libre estarán festejando a todos los papás. Trae tu celular y tómate foto gratis con ellas a partir de las 4 de la tarde, domingo 17 de junio, Arena México. ¡Feliz Día del Padre, Carlita de la Cuesta! Ay, feliz Día del Padre, qué bonito. Oye, sí es cierto. Qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, ahí está lo que está haciendo ya, por supuesto, el bendito de los cuadriláteros. Trataba de hacer esta cruceta, pero se decide por más. Y ahora es... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, esto se está poniendo color de hormiga, señores. Yo no sé en qué va a acabar, pero se ve complicada la situación. Ahí sí se puede señalar el bien que lo estamos viendo contra el mal. Uno de los guardianes del infierno, que es Raciel, enfrentándose al bendito del cuadrilátero. Qué sagrado. Y vean ustedes nada más estas pulsaciones impresionantes que estos dos excelentes luchadores están dando ahí. Ahí le dice el sagrado, te vamos a llevar al cielo para que veas que es mejor el cielo que el infierno. Ahí está sagrado, precisamente tratando de castigar, pero se la revierte este Raciel. Ay, oye, qué bonita. Ahora sí, pirueta ahí para castigar a sagrado, pero el sagrado quiere regresárselo de inmediato. Así es que las cosas se están poniendo cantentes, Carla de la Cuesta. Así es, y la verdad es que Raciel, Raciel, tengo miedo. Bueno, el que tiene miedo es el sagrado. Ahí le están lastimando el brazo, tremendas palancas. Y vamos a ver qué es lo que va a tratar de hacer. Lo derriba de esta forma impresionante. No sabe dónde se encuentra, sagrado. Si está aquí, si está en Japón, si está en Monterrey. ¿Dónde está? Porque con tremendos guayabazos que le están dando Gerardo Mendoza. No saben ni dónde está. Dónde dejó las limosnas que le habían dado. No sabe. No sabe qué va a saber. Pero ve nada más ahí, se la vuelve a repetir. Y por tercera ocasión, qué fortaleza tiene el bendito del cuadrilátero sagrado. Con todo la limosna. Nada más ahí, como mi tigre hispano le está diciendo a Niebla Roja, tranquilo, chiquitina. Ahorita entras. Ahorita te toca tu turno. Y vean ustedes, nada más este yo ya no entiendo. Este sí lo entiendo porque es el hijo del fantasma. Y la verdad. Pues entiéndelo bien, Gerardo. Y la verdad, sangre azteca recapacitó. Puede que dar una tumba a este que se fue y que es la oveja mala ya de los luchadores. Sangre azteca recapacitó, sangre azteca recapacitó. No te molesta eso, pero es que de veras recapacitó. Ándale, ándale, dale otro, dale otro, mi querido fantasma. Para que se vaya educando y sepa en dónde más cae la iguana, señor Sanchotera. Pues ahí le trata de hacer ahora sí que esto que es la catapulta. No, nada más para que te eches un taco de ojo de la cuesta. Y veas lo que hace el hijo del fantasma sobre este que ya parece que va a llorar. Ay, ajá, Gerardo Mendoza, cuál llorar, ni de ocho cuantos. Ahí lo sacan de bandera y le propinan tremendo roquetazo. Se la regresa el hijo del fantasma, pero eso no se acaba hasta que se acaba. ¿Qué es lo que le hace? Lo recibe con pantallas para ponerlo en paz para que no se ande creyendo tanto. Y esto se ha finiquitado, la primera caída es para el error. Esto no se acaba hasta que se acaba. Es únicamente la primera caída. Han dejado ahí inerte al hijo del fantasma. Este sangre azteca que se avivó lo recibe con esas estacas Sánchez Vera. Y ahí tenemos al fuego y la belleza, la belleza presente. Maestro Sánchez Vera, voy contigo, platícame el recuento de los daños. Nada más hay el vuelo, cuando menos se lo esperaba, lo prende ahí con la... Ahora sí que con un tipo de lanzas aquí que le propina este... Y vamos de rápido con esta gente a la pausa. Solo aquí en Cadena 3. Regresamos con esta que es la segunda... Ay, 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 segunda caída. Ay, 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 ustedes lo que está haciendo en niebla roja. Con el fuego, Juan Maldá, voy contigo, dame el dato, porque esto está creciendo en forma impresionante. Claro que sí, pues el sangre azteca es un luchadorazo que el 23 de julio del 2001, allá en la Coliseo, pues que se enmascaró al Pegaso, quien resultó ser Carlos Guevara Morales. Uno de sus grandes éxitos que ha logrado en su carrera. Ahí sigue, fíjate, el niebla sigue dándole con todo al guajaqueño, que es el fuego de la cuesta. La muchacha se emociona, va y le dice, eres lo máximo, le dice al niebla roja, mientras que acá arriba, sagrado, está con sangre azteca. Le dice, espérame, ya, ándale, mientras tanto llega ahí, llega Raciel y esto lo aprovecha sangre azteca por el despido que sufre este sagrado. Y ahora el hijo del fantasma de la cuesta le estaba quitando la capucha, este niebla roja, que la verdad ha resultado un excelente rufián aquí en esta catedral. Exactamente, y ahí también al sagrado lo reciben con patadas. Y vamos a ver sangre azteca, que siempre debió haberse permanecido con los rudos. No, no, no sé cómo a Gerardo le aplican esta terena quebradora. No, 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 y ahí agarra ni esto. Oye, un saludo para Leonardo de Coyoacán, de Berni. Así es que es un saludo para ellos que están aquí en la catedral, que es la Arena México. están aquí muy cerca de nosotros disfrutando esta gran función como siempre, acompañándonos aquí en Cadena 3, mientras que el fuego, el fuego está sufriendo, saludos para nuestros amigos allá de Coyoacán la verdad que Raciel está haciendo sufrir ahí a fuego, y a que le haga caso a mi tigre hispano, hombre ponga orden mi tigre con estos rufianes de la cuesta pobre fuego le fue pero como en feria señor, y feria oaxaqueña feria oaxaqueña le hicieron ahí le va a tronar la rodilla, y que es lo que va a pasar oye y ahora dice loca el Raciel, y le da un zapateado bien sabroso y también el hielo roja, ahí le quieren bailar, no le quieren le bailaron el jarabe, el zapatío y después ahí con estas patadas el tigre hispano únicamente uno porque el hijo del fantasma lo está votando Carlita de la Cuesta pero está sufriendo las inclemencias de la hora del montonote exactamente y saludo a Alejandro Aguilar que nos escribe porque todos los sábados la mejor lucha libre del mundo y a través de arroba carna de la cuesta nos pide este saludito Alejandro Aguilar un beso para ti María Elena saludo es la esposa del paleja y también para Juan García Wendulay de su papá don Emilio García ahí en Texcoco Estado de México mientras que el hijo del fantasma sufre sufre ahí con el raciér Ándale Ándale seco es el sangre azteca el que le está dando una tunda al pobre del hijo del fantasma que no siente lo duro sino lo tupido ya al pobre así es de la cuesta a ver que hace el bendito del cuadlátero se va en banda y ya le está dando el relevo al niebla roja ya va el relevo está bien que regañe a los mi tigre que lo regañe de la cuesta regañe de 8-4 y hay niebla roja poniendo en paz ahí que no se ande pasando del liso el sagrado Gerardo Mendoza Enrique Sánchez ver a qué le pasa qué le pasa al sagrado del cuadlátero al bendito del cuadlátero sagrado hay doble desbocadora que para que no se ande en compás le acaba de abrir a sagrado las piernas y después vean a Raciel el mal contra el bien se están enfrentando pero únicamente dos el bien que es el sagrado logró votarse pero vean ustedes cómo entra el sangre azteca Juan maldad dame el dato pues fíjate que este sagrado entre sus triunfos tiene la cabellera de máscara mágica y fue allá en Guadalajara el 17 de abril de 2007 muy talentoso este señor también así es ahí está mientras tanto otra vez le abren el compás maestro Sánchez Vera y va de nuevo las estacas las estacas de marfil acaba de acomodar el sangre azteca y vean ustedes uno únicamente dos ese Raciel como que quiere acabar el cancerbero este guardián del infierno de la cuesta y así es y aguas porque quiere reaccionar ahora este sagrado y aguas porque quiere venir la reacción del bando de los científicos y se viene a desquitar de todo lo que le han hecho uno dos únicamente dos este oaxaqueño alumno destacado de Amalia Hernández recibe un patín por parte de Niebla Roja regáñalos mi tigre regáñalos que los regañe de la cuesta pero no tú estás completamente equivocado lo que va a ocurrir en este momento se lo está llevando se lo llevó dos tres ahí apretó el fuego a este Niebla Roja de manera espectacular y baila las calmadas uno dos tres cadena tres a ver qué es lo que sucede ahora con este sangre azteca que le tienen que dar su estate quieto del fuego que va a dar allá con todos sus huesos allá fuera del cuadrilátero mientras que acá viene el higo del fantasma pero le da esta que será es como una cantera que viene siendo una patada y en reversa y el vuelo impresionante el vuelo de la apuesta impresionante vamos a ver aguas ay dios no no si no no te cuides raciel porque el sagrado te da de ganja y vámonos uno dos cuéntele mi tigre tres cadena tres y esto se ha empatado para que se eduquen Sánchez Vera y de la apuesta se tienen que educar y no precisamente con el la belleza como siempre presente en estas funciones de cadena tres de la apuesta platícame el recuento de los años ve nada más qué manera de llevarse de esta forma a niebla roja impresionante no había absolutamente nada más que hacer para el rudo mientras de sangre azteca se ha esta tremenda plancha bonita bonita para el hijo del fantasma sin embargo era sagrado el que hace este lance espectacular sobre el raciel reardo Mendoza precioso y el otro fue bonito y eso fue precioso maestro en el precioso metro con el señor patiño como siempre rudo como él solo y la belleza solo aquí en cadena tres y regresamos con esta que es la tercera preciosa Alejandra que garra tiene esta tercera caída y saludos para Ravnele exactamente es la tercera caída la tercera y definitiva y se va linda toda ella Alejandra y el letrero rumbo al vestidor y aquí se va a definir todo señor Mendoza así es saludos para don carlos martínez pérez y para su señor esposa maría luisa gómez medrano allá en el calvario michoacán de parte de sus hijos carlos y aurora cada ocho días de la cuesta nos ven desde el calvario michoacán juan maldad dame el dato claro que si el fuego un hombre que desde 2003 que hizo su debut allá en puebla pues ha demostrado su clase y así lo estamos viendo sobre este escenario de la arena méxico ve nada más ahí como este raciel tiene una fortaleza grandísima saludos para vilchis de llano redondo y a ver que es lo que acontece también para el polvorón y el cuernito la familia álvarez bravo allí en la álvaro bregón maestro sánchez vera así es ahí está mientras tanto aquí el vuelo parece pero no dice a dónde me llevas dice raciel y el fuego el oaxaqueño se queda con las ganas y le mando saludos a doña pinky y también a mani que siempre son fieles seguidores los papás del terrible señor mendoza que siempre son fieles seguidores a estas también para la tía camela que es la comadre de los villanos y que cada ocho días nos ven en cadena tres en el canal veintiocho carlita de la cuesta a ver qué es lo que sucede con estos dos grandes excelentes gladiadores qué buenas pinzitas acaba de hacer el bendito del ring exactamente saludos a los villanos adorados y ahí tremendo tremendo por supuesto el terrible y ahí otras tijeras impresionantes por parte del sagrado qué es lo que va a pasar tengo miedo ahí niebla roja recibiendo tremenda tremenda quebradora quebradora se me quedó la mente en blanco ¿qué pasó? el clutch no le entraba de la puesta así como le pasó a sangre azteca que alguien le agarró el pie que alguien le regresa el pie el hijo del fantasma un fantasma fue el que le agarró el fantasma fue el que le agarró el pie porque esa caray exactamente ya ven aquí hay fantasmas detrás de él es un fantasma el que le agarró ahí el pie qué bueno que le da sus patadas uno a dos uno a dos y nada más oigan y quiero mandar un saludo hasta Magú este pueblo hermoso donde bueno pueblo una pues sí es un pueblo muy bonito donde nos ven todos los sábados y especialmente a don Teodoro Nava que cada semana ve la mejor lucha libre del mundo por cadena 3 porque sabe sabe dónde está la mejor lucha y dónde está el poblado este ahí por Tepozotlán ah mira aquí en el estado de México exactamente ahí se fue no 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 por favor no ahí ahí pasando pasándote por Tepozotlán por ahí lo encuentran muy bonito ahí viene el Tini el Tini ya no lo dejó llegar el metiche de mierda roja y el raciér oye qué es eso íbamos a ver un pueblo sensacional y después lo traen mira nada más cómo lo traen hombre ahora sí que lo dejan ahí bien aturdido y atolondrado las estacas de marfil las estacas ahí están esas estacas del sangre azteca maestro Sánchez Vera y ahí viene el vuelo de este que es el sagrado qué bonito vuelo de la cuesta sí la verdad que sí tremendas tijeras impresionantes para sacar agua y vamos a ver sacándolo de bandera que es lo que va a ser niebla roja oye el vuelo impresionante el vuelo que acaba el hijo del fantasma el hijo del fantasma el DDT vámonos lo ha dejado clavado del cuadrátero 1,2,3 cadena 3 y el hijo del fantasma ahí lo tiene qué DDT impresionante acabamos de ver un triunfo de los técnicos esta noche se vuelve técnica maestro Sánchez Vera Carlita de la Cuesta qué manera de volar de caminar en el aire le quitaron el piso al al hijo del fantasma y se quedó caminando en el aire de manera espectacular lo logra lo logra el hijo del fantasma siempre cerrando con ese movimiento espectacular maestro Sánchez Vera voy contigo platícame el recuento de los años primero el vuelo ahí de sagrado sobre Raciel y el vuelo de fuego también en esta en este vuelo también y el espectacular DDT el del hijo del fantasma sobre este sangre azteca 1,2,3 el conteo de tigre hispano vean esta maravilla vean ustedes cómo se suspende en el aire cómo va este DDT de la cuesta maestro Sánchez Vera ahí con la celebración del hijo del fantasma y ahí está con la belleza del señor López Olvera que le encanta esta línea nosotros vamos a la pausa recordándoles que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena 3 Cadena 3 la televisión más abierta que nunca